¿Qué es la rentabilidad de los mercados? Es bastante complicado, es un año abierto, con bastante volatilidad, venimos de un final de año 2018 muy malo, unas caídas muy fuertes y una recuperación igual de fuerte en los primeros meses de 2019. Lo que toca es esperar un poco para ver si podemos llegar a tener mejores oportunidades de compra. Estamos con liquidez en las carteras y creemos que el mercado nos va a dar mejores oportunidades de las que tenemos a día de hoy. Y por otro lado, vemos mucho más interés ya por parte de los clientes también en asumir más riesgos, en empezar a entrar en los mercados de una forma más decidida y creemos que al final el inversor que es paciente y que invierte en renta variable va a conseguir unas rentabilidades atractivas de aquí a final de año. El escenario de tipos de interés bajos se va a mantener durante un tiempo más y favorece que los ahorradores, los inversores busquen alternativas de inversión más atractivas que el depósito o que el puro fondo monetario o que la liquidez a sus ahorros. En cuanto a retos para los próximos meses, yo diría dos grandes retos. En primer lugar, este escenario que comentaba de bajas rentabilidades de los activos, vamos, bajos tipos de interés, lo que hace es que si uno hace un ejercicio de rentabilidades esperadas a largo plazo, nos salgan las rentabilidades esperadas más bajas que hemos tenido en los últimos años. El segundo reto es, yo diría, la inversión sostenible. El principal reto del sector es seguir aumentando la confianza de los clientes. Yo creo que hay un tema muy importante detrás de todo esto también y es que se clarifique el panorama político, que no haya incertidumbre política, que incluso el posicionamiento de las ICAP desde un punto de vista legal quede mucho más claro en el futuro. Intentar que las gestoras españolas podamos conseguir vender a otras redes, más allá de las nuestras propias, yo creo que es un reto muy, muy bonito. Se están viendo ya algunos procesos de concentración, incluso hemos visto a alguna entidad interesada en venderse, entonces se está empezando ya a ver algo de interés. Tenemos varios ejemplos de grandes fusiones, Pioneer y Amundi, Aberdeen y Standard, Janus y Henderson, gestoras enormes con grandes volúmenes gestionados, y yo no veo por qué España va a estar fuera de esa dinámica. Es lógico que las entidades pequeñas tiendan a tratar de agruparse entre ellas o ser compradas por alguna grande, ya que en las áreas de coste de análisis, control de riesgos y administración, pues sí que hay sinergias importantes. Al contrario, probablemente en España eso sea aún más necesario con volúmenes medios por gestoras bastante reducidos. Yo diría que sí, que seguramente vamos a tener una concentración. ¡Gracias!